Festejar el Halloween es más popular entre los estudiantes de nivel básico que celebrar el mexicanísimo Día de Muertos. Por esta razón, los CEPEN impulsan un taller para rescatar esas tradiciones, entre quienes serán el futuro de México. Día de Muertos Fueron 182 los maestros originarios de diversas partes del estado quienes recibieron dicho taller y quienes deberán capacitar a sus compañeros de trabajo. Tienen la obligación de hacer un taller con sus compañeros de sector o con sus compañeros de zona y de esta manera el curso se multiplica para todo el trabajo baúlico en las diferentes escuelas. Los CEPEN tienen como objetivo que en todas las escuelas de nivel básico, con anticipación al festejo del día 2 de noviembre, se instalen altares de muertos para que los estudiantes desarrollen el gusto por las tradiciones mexicanas. Con imágenes de Roberto Cárdenas, Candy Cervantes, Enevisión.